Diego Armando Magdaleno contra Jesús Cuadro Beltrán, fuego contra escopeta, todo esto desde Cancún en la categoría de los pesos, ligero, este es el comparativo, la estatura la misma, 1.68 para los dos, los dos también, en la guardia zurda, el mismo alcance, 174 centímetros, la única diferencia aquí es que Cuadro el venezolano tiene un año más, tiene 32, Diego Magdaleno 31, 31, escuchamos a Jimmy Lennon. Ladies and gentlemen, a very good evening and welcome, y a todos mis amigos mexicanos, bienvenidos, aficionados al box, al gran Oasis Cancún, Oasis Loves You. Tenemos una gran noche del boxeo por Cancún Boxing de Pepe Gómez y Promociones del Pueblo, este evento es traído por Venom, Pelea Tus Límites, Fight Your Limits, Cabal, El Vino de México, Televisa Deportes y Playboy México. All right fans, here we go, ten rounds of boxing in a lightweight special attraction, bien amigos, deces altos en pesos ligero. Introducing to you first on my right, fighting out of the red corner, wearing white trunks, presentando en la esquina roja, vestido casoncillo blanco. He has a record of 16 wins, 3 losses, with 12 wins coming by way of knockout. Colón record de 16 victorias y 3 derrotas, tiene 10 ganadas por la via del knockout. de Petare Venezuela, demos la bienvenida a Jesús Escobeta Cuadro. And he's rolling across the ring, fighting out of the blue corner, wearing red trunks with gold trim. Y su oponete la esquina azul, vestido casoncillo rojo. He is a two-time world title challenger, with a record of 30 wins, 2 losses, with 13 wins coming by way of knockout. Tiene un record de 30 victorias y 2 derrotas, con 13 ganadas por la via del knockout. Demos la bienvenida al dos veces retador campeonato mundial de Las Vegas, Nevada. Aquí está Diego Dosfuego Magdaleno. Y aquí está el referí Florentino López. Una pelea entonces en el peso ligero. Una pelea que debe de resultar extraordinaria, 61 kilos, 235 kilogramos, 135 libras, la categoría que se va a enfrentar este venezolano contra uno de Las Vegas. Vamos a aplicar el reglamento, obedecen cuando yo intervenga. De acuerdo, choquen sus guantes a sus esquinas. Suerte. Andrés West. Son 10 Ramos que van a tener de acción, Ricardo. Ojalá que sea muy buena pelea. Una pelea pactada a 10 en la división de los 61 kilogramos, ya lo dijiste, 135 libras. Donde brillara el mejor boxeador mexicano que he visto en un ring, me refiero al gran Julio César Chávez González. Sí señor, sí señor, ahí saludos también para Miguel Ángel González, el famoso Tokio Santa, campeón mundial en esta categoría, tienes defensas de este cinturón también. Calderón. Sí, peso ligero. Listo. Claro. Florentino dice, vámonos, y vámonos. Y te dejamos con tu narración, Leonardo Reyes Morales. Venga, torero. Gracias, mi Robert. Atención, trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan y que gane el mejor. Los dos, los dos gladiadores, estos dos peleadores, con la guardia zurda. Aparece el dos fuegos del lado izquierdo de su televisor, este que es Diego Armando Magdaleno, mientras tanto su oponente el venezolano presentando un pantaloncillo blanco. Este Jesús Cuadro Beltrán, el escopeta. Atención con este escopeta. Lleva dos victorias de forma consecutiva. Es su sexta pelea del 2018, Finito. Sí, efectivamente, una pelea, un primer asalto zurdo contra derecho. Esperemos, ahora sí se acumplen los estilos. Así es, y de estas seis peleas, en cuatro ocasiones ha ganado, en una ha perdido. Y a ver cómo le va en esta, a través de la tradición de Sábados de Vox. Los dos se amarran ahí en el epicentro de este paralelogramo rectángulo equilátero. Tiene que llegar Florentino López, el hombre que imparte justicia. Desde Cancún, uno de los sitios turísticos más impresionantes, no sólo de México, sino del mundo. Falla con la derecha. En gancha, pero recibe después el golpe bajo este que es Diego. Armando Magdaleno recetándole con el golpe directamente. A donde nace la vida, señoras y señores. Ahí, al triángulo de las Bermudas, Roberto. Muy, muy fuerte el golpe, se queja mucho el venezolano escopeta cuadro. Este muchacho que vive en Tijuana, California, está radicando ahí. Lleva tres victorias en aquella zona de nuestra república y lleva tres victorias. De 32 años de edad, su primera derrota fue en República Dominicana contra Juan Marinés. Y como lo marca el reglamento, Chato, pues el reglamento dice que el tiempo él tiene que tomar. Ahí está la repetición, la repetición que nos manda Edwin, el científico de la producción, Darwin. Junto con Beto Guerra, guerrita, ahora falló el rey del buffet, Christian Llaver. Cuando aparece ya Jesús Cuadro Beltrán. Abriendo con la derecha, después con la zurda, falla con la diestra. Cuando Diego Armando Magdaleno iba a meterse directamente hacia la guardia del escopeta. Le mete la derecha, viene ahí a la parte media del cuerpo. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza, pero bien haciendo las cosas Diego Armando Magdaleno, el que debutó como boxeador profesional el 20 de diciembre del 2007. Se quita el embate tanto de zurda como de diestra, con buen movimiento de zurda. Y una vez más, Florentino, a llamarles la atención, que tengan mucho cuidado con las cabezas, que solo sirven para... Para pensar, dice Eduardo Camarena. Efectivamente. Cálmate, finito. Obviamente voy a darle el crédito, que esa frase es de Eduardo. Vamos. Y una vez más, les llama la atención este, que es Florentino. Cuando Diego intenta ir hacia el frente, el que está caminando por todo el enlonado es el venezolano. Buen intercambio de golpes. El que se está dando en estos momentos en la arena oasis. Esto en la categoría de los pesos ligeros. La primer pelea aquí en Cancún, Quintana Roo, el 2 de septiembre de 1976. Es la fecha en la que inicia el boxeo en este centro turístico. De cinco estrellas, cinco diamantes y gran turismo como este boxeo que se presenta sábado tras sábado. En la tradición de Sábados de Box. El que retrocede es el venezolano. Vean nada más. Buen intercambio de golpes. Cuando va hacia el frente, baja mucho la guardia Diego Armando Magdaleno. Finito. Recibieron fuerte a Diego Magdaleno de Calzoncillo Rojo. Ambos ya se fueron a la guardia zurda. Finaliza primer episodio. Que venga la de Cal. Que venga la de Cal. Que venga la de Cal y que vengan nosotros a cuadro. Felices los cuatro. Sosa Camarena. Finito. Buen primer episodio el que nos regalaron. Efectivamente una pelea entre zurdo y derecho. Ya se puso de zurdo Diego Magdaleno. Una pelea nada fácil, Eduardo. Ya hubo un golpe bajo. A ver si los estilos se acoplan, Roberto, para poder ver un mejor espectáculo en esta contienda. Sí, por supuesto. Los dos por lo menos nos mostraron que tienen muchas ganas para esta pelea. Vamos con la bellísima Diana Ballinas, campeón invicta de las redes. Muchas gracias. Un primer episodio bastante rápido, bastante intenso. Y es que ambos boxeadores quieren convencer al exigente público mexicano. Y es que esta es una noche de campeonato. Así que a Jenker Cinta no dejen de participar, de escribir, de mandar fotografías con el hashtag Salos de Box. Estamos al pendiente en nuestras redes sociales. POR LO PRONTO, GRACIAS AL RINDI GIMENS. CONTINUAMOS. POR LO PRONTO, GRACIAS AL RINDI GIMENS. CONTINUAMOS. PUES, NOS VAMOS A IR PARA ESTE SEGUNDO EPISODIO DE ESTA PELEA EN LA DIVISIÓN DE LOS 61, 235 GRAMOS. SONÓ LA CAMPANA, EDUARDO CAMARENA REYES. EL PRIMERO, ¿CÓMO LO CALIFICAS, ROBERTO? DE LAS VECAS, NEVADA, LALO. DIEGO MAGDALENO, EL DE ROJO, ES EL QUE GANA EL PRIMER RAUND PARA ROBERTO SOSA. VA HACIA ATRÁS, EL ESCOPETA CUADRO, ESTE PELEADOR NACIDO EN VENEZUELA, EL DE BLANCO. AHÍ SE VUELVEN A AMARRAR, INTERVIENE FLORENTINO LÓPEZ, HOMÓNIMO DE AQUEL GRAN PORTERO DEL TOLUCA, LEGENDARIO ARQUERO ESPAÑOL. AHÍ CON LA DERECHA CASTIGA, EL VENEZOLANO INTENTA Y DIEGO MAGDALENO DE INMEDIATO LO ABRAZA PARA BLOQUEAR SIMPLEMENTE LA OFENSIVA DE ESTE PELEADOR ZURDO DE VENEZUELA. ALFREDO MARCANO, BETULIO GONZÁLEZ, GRANDES PELEADORES VENEZOLANOS. DE LOS MEJORES QUE HEMOS VISTO A LO LARGO DE LA HISTORIA. ANTONIO GÓMEZ, TAMBIÉN UN PESO PLUMA FORMIDABLE, NACIDO EN LA HERMANA REPUBLICA DE VENEZUELA. LAS VEGAS. Y AHÍ VA PARA DELANTE DIEGO MAGDALENO CON MÁS DETERMINACIÓN. CON CONVICCIÓN DE NOQUEAR EN ESTE SEGUNDO ROUD. PERO NO SE ADAPTA AL ESTILO DE SU ADVERSARIO. Y LE ESTÁ COSTANDO TRABAJO LLEGAR CON SUS GOLPES A DIEGO MAGDALENO EL DE ROJO EN ESTE SEGUNDO ROUD. EN EL ÚLTIMO MOMENTO EL VENEZOLANO CUADRO LALO EN UNA MEJOR DISTANZA HAN CONECTADO GOLPES QUE HAN CONECTADO EL ROSTRO SOBRE TODO DE LAS VEGAS. AHÍ EN EL CLINCH TRATA DE APROVECHAR MAGDALENO Y MADRUGA SU ADVERSARIO CON UN GANCHO ABAJO. PERO NO LE HIZO DAÑO AL VENEZOLANO JESÚS CUADRO. LLEGAR EN ESTE SEGUNDO ROUD DE LA CONTIENDA SE ANIMA MUY BIEN CON LA ISQUIERDA EL DERECHAZO DE UPPER COD SOBRE EL ROSTRO DE DIEGO MAGDALENO TRATANDO DE SER MÁS PROACTIVO A LA HORA DE ATACAR CUADRO EL PELEADOR NACIDO EN VENEZUELA. LLEGAR DE LAS VENEZOLANAS. LLEGAR DE LAS VENEZOLANAS. MÁS EXPERIENCIA POR PARTE DEL OBRO DEL CALZONCILLO BLANCO. ESTE BOXEADOR VENEZOLANO, COMO BIEN DICE EDUARDO CAMARENA, UN BOXEADOR QUE SABE MARCAR LA DISTANCIA, QUE SABE LO QUE ESÁ HACIENDO SOBRE EL RIN. ESPERAMOS TRAIGA BUENA CONDICIÓN FÍSICA. MARCA EL JAB DE DERECHA Y AHÍ ATACA MUY BIEN DIEGO MAGDALENO SE METE A LA GUARDIA DE SU ADVERSARIO TRATANDO DE REPELER EL CASTIGO DE SU RIVAL Y LOS DOS MOMENTÁNEAMENTE EN LA GUARDIA SINIESTRA. HABIDO 239 CAMPEONES MUNDIALES EN LA GUARDIA ZURDA, GRANDES CAMPEONES ZURDOS COMO MARVIN HAGLER QUIZÁ EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS JUNTO CON MANY PACQUIAO Y AHÍ ESTÁ A LA DERECHA A CARGO DE EL ESCOPETA CUADRO QUE REPELE MUY BIEN EL CASTIGO DE DIEGO MAGDALENO EN ESTA RECTA FINAL DEL SEGUNDO ROUD. LA PELEA ESTÁ PACTADA A 10 EPISODIOS, SE VA A TERMINAR LA SEGUNDA VUELTA DE ESTA CONTIENDA, AQUÍ EN LA ARENA DE 5 ESTRELLAS EN CANCÚN LOS DOS INTENTAN CON GOLPES CURVOS CASTIGARSE. VESTIDORES, ESTA ES YESENIA GÓMEZ CONOCIDA COMO LA NIÑA, ESTA MEXICANA DE 22 AÑOS QUE YA FUE CAMPEONA MUNDIAL JUVENIL DE PESO SUPER MOSCA DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO, AHORA EN LA PELEA ESTELAR, EN EL DESEMPATO. A TRAVÉS DE SÁBADOS DE BOX. AQUÍ LE LLEVAMOS LA ACCIÓN DE LO QUE FUE UN SEGUNDO EPISODIO, DONDE LA EXPERIENCIA DE ESTE PELEADOR VENEZOLANO, TRATÁNDOSE DE IMPONER, PERO VEMOS A DIEGO MAGDALENO, QUE TRATA DE APRETAR, DE IR HACIA AL FRENTE, EN UNA PELEA NADA FÁCIL, NADA FÁCIL PARA EL MEXICANO. NO, BUENO, LA VERDAD ES QUE EN ESTE ÚLTIMO EPISODIO FUE EL VENEZOLANO CUADO EL QUE MEJOR ENCONTRÓ LA FORMA DE CONECTAR SUS GOLPES, VI GANAR ESTE EPISODIO AL VENEZOLANO DE UNA MANERA CLARA, CONECTANDO GOLPES DE BUENA AMPLITUD, GOLPES DE CASTIGARON A MAGDALENO, QUE POR CIENTO ESTÁ RECIBIENDO UNA BUENA REGAÑADA, EL MÉXICO AMERICANO DIEGO MAGDALENO LE HA FALTADO PRESIONAR, BUENO, PUES CON ESTO SE HA EMPATADO YA LA PELEA DESDE MI PUNTO DE VISTA EN MI TARJETA, VOA ARRANCAR YA EL TERCER EPISODIO, PERMANECE HASTA EL ÚLTIMO SEGUNDO SENTADO MAGDALENO, VENGA MI QUERIDO, ESCUCHAMOS. GRACIAS, QUERIDO BROTHER, VÁMONOS, TERCER EPISODIO, LUCES, CÁMARA, Y CLARO QUE LLEGA LA ACCIÓN A TRAVÉS DE LA TRADICIÓN DE SÁBADOS DE VOX, DIEGO VA HACIA AL FRENTE, EL QUE ESTÁ INTENTANDO QUITARSE LOS GOLPES, ES JESÚS CUADRO VENTRÁN, QUE LE VENE LA DERECHA, BIEN AHÍ, EN FIGURA DE GANCHO, LO MANDA A MIMIR, PERO SE DESPIERTA TEMPRANO, EL CONTEÓ POR PARTE DEL QUE IMPARTE JUSTICIA, LLEGA HASTA 8, SE LEVANTA RÁPIDAMENTE DIEGO ARMANDO MAGDALENO, QUE EL VENEZOLANO ESTÁ EN PELIGRO, EN PELIGRO EL DE LAS VEGAS NEVADA, ESTE HOMBRE QUE PERDIÓ POR PRIMERA OCASIÓN EL 6 DE ABRIL DEL 2013 CONTRA ROMÁN MARTÍNEZ, Y LA SEGUNDA EN 2015, ANTE TERRY FLANAGAN, ESTÁ EN MALAS CONDICIONES, LOS DOS EN EL EPICENTRO DE ESTE PARALELOGRAMO RECTÁNGULO EQUILÁTERO, PERO DOS FUEGOS HA SUFRIDO YA UNA CAÍDA, RICARDO FINITO LÓPEZ, SE ABRAZA, SE TIRA EL ABRAZO DIEGO MAGDALENO, EL HOMBRE DE ROJO SE FUE A LA LONA LASTIMADO, LA EXPERIENCIA, IMPONIENDO SE EL MEJOR BOXEO EN ESTE MOMENTO DEL VENEZOLANO, JESÚS ESCOPETA CUADRO, ASÍ ES ROBERTO, SABES CUÁL ES LA CLAVE DE LA MEJOR DISTANCIA DE VENEZOLANO, SON CONTUNDENTES LOS GOLPES A ESA MEDIA DISTANCIA QUE ESTÁ MANEJANDO, LA EXPERIENCIA DE ESTE PELEADOR VENEZOLANO, YA LE ENCONTRÓ LA DISTANCIA EL VENEZOLANO, Y UNA VEZ MÁS LE METE LA DERECHA, Y MOSTRANDO BIEN LA ESCUADRA EN EL GANCHO, CASTIGANDO, ESTE ZURDAZO, DE PANTALONCILLO BLANCO, VÁMONOS, VÁ Y CUANDO RECORDAMOS A LOS MEJORES GOLPEADORES AL CUERPO, TENEMOS QUE RECORDAR A CHAVEZ, A ROBERTO DURÁN, Y AHORA, DIEGO INTENTA IR HACIA EL FRENTE, PERO YA LO CASÓ AHORA CON LA DIESTRA, Y TAMBIÉN CON LA SINIESTRA, FLORENTINO LÓPEZ TIENE QUE LLEGAR A SEPARAR ESTOS DOS AUTÉNTICOS ENTES, CUANDO AL PARECER DIEGO ARMANDO MAGDALENO YA ESTÁ RECUPERADO, ESTE QUE DEBUTÓ EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007 COMO BOXEADOR PROFESIONAL, TAMBIÉN DE LAS COSTILLAS CON LA ZURDA, TAMBIÉN EN EL TERRENO CORTO, VEAN NADA MÁS, APLICAN LA LEY FONSI, LA DE TÚ ERES EL IMÁN Y YO SOY EL METAL, LA DERECHA BIEN BUSCANDO, LA ZONA DE LAS COSTILLAS CON LA ZURDA TAMBIÉN EN EL TERRENO CORTO, BUSCANDO ZONA HEPÁTICA, CASTIGANDO DIEGO ARMANDO MAGDALENO, ROBERTO, UN AUTÉNTICO HURACÁN, SE LEVANTÓ DE LA LONA, ESTE MUCHACHO MAGDALENO, PARA TRATAR DE RESARCIR UN POCO EL BUEN CASTIGO DEL VENEZOLANO, Y AHORA, LO CONECTARON DE ESTE QUE ES DIEGO ARMANDO MAGDALENO, QUE ESPERA COLOCARSE COMO RETADOR AL TÍTULO MUNDIAL QUE OSTENTA VASILO MACENCO, UNO DE LOS MEJORES, KILO POR KILO, PERO VEAN AL VENEZOLANO, COMO METE UNA VEZ MÁS LA DERECHA, EN FIGURA CURVA, HACIENDO DE LAS SUYAS, PERO MAGDALENO, VEAN, SE ESTÁN FAJANDO ESTOS DOS HOMBRES, EN EL EPICENTRO DEL CAMPO DE BATALLA, EN LOS ÚLTIMOS 10 SEGUNDOS TIENE VIDA, DE ESTE TERCER EPISODIO, QUE NOS HAN REGALADO DE FORMA SENSACIONAL, IMPR EN EL EPISODIO, Y QUE VÉNGA LE DECÁN. LO MEJOR Y MÁS FINO DE FRANCIA, CON LO INSUPERABLE DEL SUELO MEXICANO. CAVAL 7, EL VINO DE MÉXICO. CAVAL 7, EL VENISULANO AHORA UN CUENTRO UNO BOTO DEL táGUUM TEL ELEAF PEDICITOS, HERO continuarennamos poco a tutto, EN EL EPISODIO DONDE VIMOS AL VENEZOLANO HACER BIEN LAS COSAS, CONECTÓ FUERTE A ESTE MÉXICO AMERICANO, JESÚS DIEGO MAGDALENO QUE SE FUE A LA LONA, Y AQUÍ PRENDÍAN TAMBIÉN AL VENEZOLANO QUE TIRABA SUS GOLPES CON EXPERIENCIA, MARCANDO LA DISTANCIA, EN UNA PELEA NADA FÁCIL PARA AMBOS. DICE DON FLEVENTINO LÓPEZ, NOS VAMOS A IR PARA EL EPISODIO NÚMERO 4, QUÉ BUENA PELEA. ¿CÓMO CALIFICASTE? LALO 18, ASÍ ES QUE ARRANCA EN EL COMBATE. AQUÍ ESTÁ EL CUARTO ROUND DE LA PELEA, EL MEJOR, EL ANTERIOR, CON GRAN PROFUSIÓN DE GOLPES DE AMBOS CONTENDIENTES, HACIA ADELANTE DIEGO MAGDALENO SE QUIERE DESQUITAR DE LA CAÍDA, Y ESTÁ DISPARANDO GOLPES PARA NOQUEAR A SU ADVERSARIO. PERO ASÍ LE CAMINA JESÚS CUADRO, EL PELEADOR DE VENEZUELA. TRATA DE ESTAR LEJOS DE LOS BOMBASOS DE MAGDALENO, QUE LLEVA 13 NOCOUTS EN SU CARRERA. FALLÓ LOS DOS, EL SWING DE DERECHA, Y EL SWING DE ISQUIERDA. SWING DE JONRONERO CARO. LOS 6 DE OCTUBRE REAPARECE JONNY GONZÁLEZ, HABLANDO DE GOMBARDEROS. ESTARÁ ENFRENTANDO AL GUSANO ROJAS EN SÁBADOS DE VOX. LA CARTELERA INTERNACIONAL, EN LA ARENA COLISEO, EN PERÚ 77, EN LA CAPITAL DEL PAÍS. LLEGOS DE LOS GONZÁLEZ, VA HACIA ADELANTE DIEGO MAGDALENO, CON MUCHA DETERMINACIÓN, CON CONVICCIÓN, PERO SIN UNA ESTRATEGIA MUY CLARA, TIRA GOLPES A DIESTRA Y SINIESTRA, COMO SI FUERA PELEADOR CALLEJERO, Y NO ES CHARLES BRONSON, RICARDO. EFECTIVAMENTE, LA GENTE METIDA EN ESTE COMBATE, AMBOS DESDE LA GUARDIA ZURDA, TRATANDO LOS GRAZOS MÁS LARGOS EL VENEZOLANO. AHÍ ESTÁ, LA DISTANCIA, MUEVE MUY BIEN, A LO LARGO DE TODO EL RING, CON SU LIJEREZA, LA HABILIDAD DE MOVIMIENTOS DE PIERNAS QUE TIENE EL PELEADOR VENEZOLANO, Y SE SALE DE ZONA DE DISPARO DE SU ADVERSARIO, QUE LO PERSIGUE, TRATA DE CERRARLE AHORA LAS SALIDAS, LO INTENTA ACORRALAR, Y CUANDO PARECE QUE ESTÁ EN PROBLEMAS, LO ABRAZA EL ESCOPETA CUADRO, QUE YA NOS DEMOSTRÓ QUE PEGA FUERTE, QUE TIENE DINAMITE EN LOS PUÑOS, Y AHÍ CASTIGA CON LA DERECHA AL ROSTRO DE MAGDALENO, QUE, PUES SÍ, MUY VALIENTE, MUY DECIDIDO, PERO MUY FRANCO A LA HORA DE ATACAR, ROBERTO SOSA. SÍ, YA VAN VARIAS VECES QUE LO CONECTA CUANDO VA CON TODO ESTE MUCHACHO DE LAS VEGAS Y LO SORPRENDE, PUES SÍ, CUADRO, LALO DE 16 VICTORIAS, 12 GANADAS POR LA VIDA DEL COSTALAZO. LA VIDA DEL COSTALAZO. EN LA VIDA DEL COSTALAZO, JUGUETEA CON EL PROTECTOR BUCAL EL VENEZOLANO, COMO SI ESTUVIERA DELEITÁNDOSE CON UNA GOLOSINA, Y ES PELIGROSO EL NO AFIRMAR BIEN EL PROTECTOR BUCAL, PORQUE UN GOLPE LO PUEDE FRACTURAR, TIENE QUE ESTAR FIRME EL PROTECTOR BUCAL, NO SÍ, SI NO SEA DE SU TAMAÑO, EL CASO ES QUE AHÍ PELIGROSAMENTE ESTABAN MOSTRANDO EL PROTECTOR ANATÓMICO BUCAL, EL PELEADOR DE VENEZUELA, JESÚS CUADRO, CUANDO VA HACIA ADELANTE CON MUCHA CONVICCIÓN, DIEGO MAGDALENO, 25 SEGUNDOS PARA QUE TERMINE EL CUARTO ROUND DE LA PELEA, LA INTERVENCIÓN DE FLORENTINO LÓPEZ, AHÍ VA MAGDALENO A TRATAR DE CERRAR FUERTE EL EPISODIO PARA GANARLO, Y CONFIRMACIÓN DE LA FUERTE DE VENEZUELA, SE TERMINA EL CUARTO ROUND DE LA PELEA. EL CUARTO ROUND DE LA PELEA. EL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO, ESMERALDA LAJOYA MORENO, QUE VA POR SU COMBATE PROFESIONAL NÚMERO 48, PERO DEFENDIENDO EL TÍTULO A UNA PELEA DE DESEMPATE QUE SE DIÓ EL PASADO 19 DE MAYO DE 2018, AQUÍ ESTÁ ESMERALDA Y VIENE POR LA BUENA. PORQUE PUES AQUÍ LE LLEVAMOS LA REPETICIÓN DE ESTE CUARTO EPISODIO, BIEN PELEADO LA GENTE METIDA AQUÍ TRATANDO DE CONECTAR ESTE GANCHO AL HIGADO, UNA PUÑALADA POR PARTE DE DIEGO MAGDALENO ANTE JESÚS ESCOPETA CUADRO, ESTE PELEADOR VENEZOLANO DE EXPERIENCIA, QUE SABE MOVERSE EN EL RING Y MANTIENE LA DISTANCIA, CHATO. SE LE MARCO EN ESTE EPISODIO QUE ACAMOS A OBSERVAR Y A PESAR DE NO HABER CONECTADO TANTOS GOLPES CONTUNDENTES ME PARECE QUE MACADENO SE HA LLEVADO EL EPISODIO PARA RECORDAR LA VENTAJA DE LA TARJETA. HASTA EL MOMENTO ESTOY CARANDO POR UN PUNTO, UN PUNTO NADA MÁS AL VENEZOLANO, 39, 38, 37, TENEMOS LA TARJETA PARA PUES SABER LO CERRADO QUE ESTÁ ESTA PELEA. EFECTIVAMENTE, EFECTIVAMENTE UNA PELEA MUY CERRADA EN ESTA DIVISIÓN DE LOS PESOS LIGEROS, 61 KILOS, 235 GRAMOS, EL TOPE LÍMITE DE LA DIVISIÓN, VÁMONOS DICE EL RÉFERY, QUINTO RAUNO Y QUINTO MALO LEONARDO REÑOS. GRACIAS HERMANO Y VENGAN ESOS 5, RICARDO FINITO LÓPEZ, VEA COMO VIENE MARGALERO, VIENDO HACIAL FRENTE HACIENDO DE LA SUYA SOBRE ESTE QUE ES EL PAISANO DE BETUÑO GONZÁLEZ, EL 30 ES CAMPEÓN MUNDIAL DE PESO, MOSCA. LAS VEGAS CASTIGA TANTO ABAJO O DE EDWIN VALERO EL QUE TERMINÓ SU CARRERA CON 27 VICTORIAS, 27 POR LA VÍA DE LA ANESTESIA PURA, PERO EL DE LAS VEGAS CASTIGA TANTO ABAJO COMO ARRIBA, HACIA LA PARTE MEDIA DEL CUERPO Y DESPÉS HACIA EL PENHAUS CON UN GANCHO MOSTRANDO AÍ BIEN LA CATEGORÍA DE LOS PESOS LIGEROS DONDE TAMBIÉN BRILLARAN, A PARTE DE CHÁVEZ Y DE MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ COMO YA LO DIJERON MIS COMPAÑEROS, TAMBIÉN JUAN ZURITA Y JUAN MANUEL MÁRQUEZ QUE ESTUVO CON NOSOTROS EN LA TRANSMISIÓN DE LA PELEA DE LA VERDAD ENTRE CANELO Y GENADY GOLOTKIN, TAMBIÉN ACTUALMENTE UN VENEZOLANO IMPORTANTE EN LA CATEGORÍA DE LOS LIGEROS ES JORGE EL NIÑO DE ORO LINARES QUE VIENE DE PERDER ANTE UN LOMACHENCO QUE LUCIÓ SENSACIONAL Y LO NOQUEÓ ROBERTO SOSA CALDERÓN. TIENES RAZÓN ESE DE LA ÉPOCA JORGE LINARES EL BOXADOR REPRESENTANTE DEL BOXEO CRIOLLO, DEL BOXEO VENEZOLANO. EFECTIVAMENTE LOS DOS DOS DEL EPICENTRO DE ESTE PARALELOGRAMO RECTÁNGULO EQUILÁTERO ANTE LA PRESENCIA DE PEPE GÓMEZ TIRANDO ROSTRO DE OSVALDO QUICLE DE IVÁN Y TODA LA FAMILIA DE SÁBADOS DE BOX VACIA AL FRENTE DIEGO ARMANDO MAGDALENO CON SU ALCANCE DE 174 CENTÍMETROS EL VENEZOLANO LO MANTIENE CON LA DERECHA AHÍ CON ESE YA PERO MAGDALENO CUANDO VA HACIA AL FRENTE BAJA LA GUARDIA Y AHÍ ES DONDE ES PELIGROSO JESÚS CUADRO BELTRÁN ESTE QUE HA DISPUTADO EN UN PAR DE OPORTUNIDADES TÍTULOS REGIONALES QUE AVALA EL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO QUE PRESIDE MAURICIO SULLAIMAN EL VENEZOLANO EL ESCOPETA DE 32 AÑOS DE EDAD INTENTA IR HACIA LA PARTE MEDIA DEL CUERPO Y ESTOS HOMBRES QUE SE FUSIONAN CUAL MITRÓGENO E HIDRÓGENO UNA VEZ MÁS AHORA FALLANDO EL HOMBRE NACIDO EN VENEZUELA PERO EL DE LAS VEGAS TAMBIÉN YENDO HACIA CONTRAGOLPE AL FRENTE RICARDO FINITO LÓPEZ VEMOS TRANQUILO VENEZOLANO TRATANDO DE MARCAR LA DISTANCIA SIN METERSE HACIENDO UNA PELEA AL CONTRAGOLPE TRATANDO DE COUNTEAR QUE ESO ES LO QUE SIGNIFICA EL COUNTER QUIERE DECIR CONTRAGOLPE EN ESPAÑOL UNA PALABRA EN INGLÉS QUE TIENE QUE ESPERAR AL MOMENTO QUE ATACA EL BOXeador PARA CONTRAATACAR EFECTIVAMENTE HERMANO DOSIS QUE TÚ APLICABAS BIEN HACIA LA PERFECCIÓN EN ESTE DUELO DE ZURDOS TAMBIÉN YA RECORDÁBAMOS A BOXeadores ZURDOS CON LESTE LALO CAMARENA QUE MENCIONABA HAGLER TAMBIÉN PERNEL GUITA QUE PAQUEAO JUAN ZURITA RAFAEL BAZUCA LIMÓN TERMINA EL EPISODIO QUE VENGA QUINTA NARROA ASÍ QUE ES MOMENTO DE PARTICICAR DESCRIBIRNOS CON EL HASHTAG SABADOS DE BOX COMO YA LO HIZO QUIQUEL QUE ESTÁ AL PENDIENTE TAMBIÉN JORGE SERRANO Y CÉSAR SALINAS Y EN UNOS INSTANTES MÁS ESMERALDA LA JOYA MORENO EXPONDÁ POR SEGUNDA OCASIÓN SU TÍTULO DEL MUNDO CONOZCAMOS UN POCO MÁS SOBRE LA CAMPEONA MUNDO CONOZCAMOS UN POCO MÁS ESMERALDA JOYA MORENO CAMPEONA MUNDIAL MINIMÓSCAR DEL CMB UNA GUERRERA ARRIBA DEL RIN ES COMBATIVA NO LE TENEN INTERCAMBIO DE VOLPES NUNCA RETROCEDE EN SUS 47 COMBATES COMO PROFESIONAL HA DEMOSTRADO TENER UNA EXCELENTE CONDICIÓN FÍSICA ES UNA JOYA ARRIBA DEL RIN EN UNOS INSTANTES MÁS POR SÁBADOS DE VOX LE LLEVAMOS LA ACCIÓN DE LO QUE FUE UN QUINTO EPISODIO YENDO HACIA AL FRENTE DIEGO MAGDALENO EN UNA PELEA NADA FÁCIL COMPLICADA EMPIEZA A DESESPERARSE ESTE PELEADOR MÉXICO AMERICANO ANTE JESÚS ESCOPETA CUADRO EL VENEZOLANO TRANQUILO HAY QUE MANTENER LA CALMA EN UNA PELEA DONDE EL QUE PIERDE LA CALMA O SE ENOJA SE SALE DE RITMO Y MIRA QUE ESTÁ CON MUCHA VEMENCIA DESDE QUE EMPEZÓ EL COMBATE ESTE MUCHACHO MAGDALENO MUCHA VEMENCIA NO HAY DUDA PERO LA VERDAD ES QUE PUES LA PELEA ESTÁ SIENDO DOMINADA PORQUE HAN MANTENIDO UN POCO DE MAYOR CALMA MIS TARJETAS INDICAN QUE HAY VENTAJA PARA EL BOXEADOR VENEZOLANO HASTA EL MOMENTO QUIZÁ LA CAÍDA DE UN ROUND DOMINADO POR AHÍ DE RICARDO SE DAN DOS PUNTOS DE VENTAJA QUE NO SE HABÍA MUCHO DE LAS PORQUE SONO LA CAMPANA VÁMONOS PARA EL SEXTO EPISODIO COMO CALIFICASTE EL QUINTO CHATO SE LO DI AL VENEZOLANO VÁMONOS EDUARDO CAMARENA REYES EL SEXTO RÁUND DE LA PELEA VUELVEN A CAER EN CLINCH LO SEPARA EL REFERY FLORENTINO LÓPEZ YA CON MÁS ENERGÍA PARA EVITAR LA REITERACIÓN DE ESTA ACCIÓN QUE NO ES TAN BOXÍSTICA Y QUE NO LE GUSTA A LA GENTE Y VUELVEN A AMARRARSE AHÍ LOS DOS NINGUNO DA ESPACIO PARA QUE ENCUENTRE LA DISTANCIA DONDE PERFILEN MEJOR LOS GOLPES DE LOS GOLPES DE LA ESCOPETA CUADRO QUE LO RECIBE Y LO CONECTA A PLACER POR MOMENTOS A ESTE PELEADOR QUE RADICA EN LAS VEGAS NEVADA VA AL FRENTE BUSCANDO DIEGO MAGDALENO CASTIGA CON EL JAB DE MANO DERECHE Y SE VUELVEN A AMARRAR Y YA SON CUATRO AMARRRES EN APENAS UNA TENCIA DE LAS VEGAS VEGAS A LAS VEGAS. SON DEMASIADOS Y YA APENAS UN MINUTO Y YA VAN CINCO ABRAZOS DE ESTOS CONTENDIENTES QUE TRATAN DE SER ACTIVOS A LA HORA DE ATACAR SUELTAN LAS MANOS CON VELOCIDAD CON LIGERESA EL ESCOPETA CUADRO PERO CUANDO SIENTEN EL GOLPE INMEDIATAMENTE RECURREN AL AMARRRE Y ESCUELTAN LAS ESTO ESTÁ DESLUCIENDO LA PELEA AQUÍ EN CANCÚN EN LA ARENA DE CINCO ESTRELLAS DEL BOXEO MEXICANO EL PUNTO FINO DEL FINITO. DESESPERANDO SE EDUARDO VEMOS AHÍ A DIEGO MAGDALENO ESTE PELEADOR MEXICO AMERICANO QUE TRATA DE IR HACIA EL FRENTE PERO LE HA FALTADO HACER FINTAS LE HA FALTADO ENGAÑAR PARA PODER CONECTAR CON ALGO QUE NO ESPERA EL VENEZOLANO. AHÍ ESTÁ CON DETERMINACIÓN METIENDO LAS MANOS MAGDALENO AHÍ VUELVE A CONECTAR EN EL SEXTO ROUD DE LA CONTIENDA. YA TIENE UNA LIGERA HERIDA DEBAJO DEL OJO DERECHO EL PELEADOR DE VENEZUELA, JESÚS CUADRO, PRODUCTO DE LOS ISQUIERDAZOS SÓLIDOS DE ESTE FUERTE PELEADOR DIEGO MAGDALENO QUE SE AGASAPA Y BUSCA LOS GOLPES VOLADOS TRATANDO DE LIQUIDAR CON LOS GANCHOS A LA CABEZA. AHÍ VUELVE A CONECTAR EN EL CLINCH Y EL REFERY LE VAN A PAGAR TIEMPO EXTRA. YA HAY SANGRE LALO EN EL OJO ISQUIERDO, EN EL OJO ISQUIERDO DE MAGDALENO. ESTÁ CORTADO. TAMBIÉN YA HAY DAÑO EN MAGDALENO EL ROSTRO DE EL PELEADOR DE LAS VEGAS NEVADA. VUELVE A INTERVENIR EL REFERY. EL REFERY DE LA PELEA. PELEA DE LA PELEA DE LA PELEA. TRATA DE REFUGIARSE EN LA ESQUINA. EL ESCOPETA CUADRO. SE ESTÁ TERMINANDO EL RAUD CON EL ATAQUE VORAZ DE PARTE DE MAGDALENO QUE INTENTA CASTIGAR. BUSCA EL GOLPE DE NOCAUT Y TRATA DE METER EL GANCHO ISQUIERDO A LA MANDÍBULA DE SU ADVERSARIO. AQUÍ TERMINANDO EL EPISODIO. SONÓ LA CAMPANA. PETICIÓN DE LO QUE FUE UN SEXTO ASALTO. UN SEXTO RAUD DONDE VEMOS YENDO HACIA ADELANTE A DIEGO MAGDALENO DESESPERADO POR MOMENTOS TRATANDO DE CONECTAR SUS GOLPES. SE AGASAPA, SE ABRAZA, NEUTRALIZA AQUÍ CON LA EXPERIENCIA. JESÚS ESCOPETA CUADRO EN UN COMBATE PELEADO EN UN COMBATE QUE HA SIDO LIMPIO. POCAS INTERVENCIONES DEL REFERY. ESTÁ BUENA LA CONTIENDA, CHATO. MÁS CON GANAS Y CON ACTITUD QUE UN MEJOR BOXEO. PERO TAMPOCO EL VENEZOLANO HIZO LO PROPIO COMO PARA PODER GANAR EL RAUD. SÍ, MUY PELEADO. DAME MI TELÉFONO, POR FAVOR. LOS VAMOS AÍ PARA UN PENÚLTIMO ASALTO. ¿CÓMO CALIFICASTE EL SEXTO CHATO? SE LO DÍA MAGDALENO. SÉPTIMO RAUD. SÉPTIMO RAUD. PORQUE EL BOXEO ES A TRAVÉS DE LA TRADICIÓN. Viene MAGDALENO. DIEGO ARMANDO, EL QUE DEBUTÓ EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007 COMO BOXEADOR PROFESIONAL. INTENTA CORRELAR. EN LA ZONA DE ALERTA MÁXIMA, LE METE A LA IZQUIERRA Y DESPUÉS LA DIESTRA. A ESTE QUE ES EL VENEZOLANO. TODO ESTO DESDE CANCÚN, QUINTANA RÓ. LAS COORDENADAS EXACTAS, 21 GRADOS, 9 MINUTOS, 38 SEGUNDOS NORTE, 86 GRADOS, 50 MINUTOS, 51 SEGUNDOS OESTE. DESDE ESTE CENTRO TURÍSTICO MEXICANO. MÁS RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL. EN ESTA ARENA OASIS, AL QUE LE ENTRAN 3.000 ESPECTADORES. EN DONDE LE ENTRAN TAMBIÉN 1.650 HABITACIONES LOCALIZADO Y DIVIDIDO EN 3 PARTES. Y AHORA HAY BOXEO. VEA NADA MÁS. COMO VA HACIA AL FRENTE, COMO UN AUTÉNTICO GUERRERO VENEZOLANO. CON LA IZQUIERDA Y CON LA DIESTRA, PERO TAMBIÉN DIEGO, CON BUENOS MOVIMIENTOS DE CUNTURA Y TAMBIÉN CON UN BOXEO. ACTIVO EN LA DEFENSA, SE ESTÁ QUITANDO EL EMBATE DE SU OPONENTE. EL QUE IMPARTE JUSTICIA, FLORENTINO LÓPEZ, O COMO DIRÍA EL DOCTOR ALFONSO MORALES, EL TERCERO SOBRE LA SUPERFICIE, HACIENDO UN BUEN TRABAJO, LE METE LA DERECHA VOLADA, ESTE DIEGO, ARMANDO MAGDALENO, EL HERMANO DE EL EX CAMPEÓN MUNDIAL DIECY MAGDALENO, UNO TAMBIÉN DE LOS GRANDES DEL PUJILADO RENTADO. VAMOS UNA ESQUINA NEUTRAL, Y AL PARECER SE LE SAFÓ EL TAPE, ROBERTO. SÍ, SE APLOJÓ LA CINTA AISLANTE, LA QUE TIENE AHÍ EL GUANTE, Y AHORA PUES TENDRÁ QUE HACERLO RÁPIDO EN LA ESQUINA DE CUADRO EL VENEZOLANO, LO ESTÁN HACIENDO CON LA BOCA, NO HAY TIJERAS, Y ASÍ ES MÁS DIFÍCIL, PERO BUENO, YA LE ARRANCARON EL PEDAZO Y TODO ESTÁ LISTO PARA CONTINUAR. TODO LISTO PARA CONTINUAR, CAMPEÓN, AL INFINITO Y MÁS AÍ, 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 AÍ. EFECTIVAMENTE SE VA CON TODO HACIA EL FRENTE POR MOMENTOS DESESPERADO, VEMOS A DIEGO MAGDALENO EL HOMBRE DE CALZONCILLO ROJO, EL RÉFERE DICE BOX Y NO DEJA NI UN SEGUNDO DE ATACAR, PERO DEBE TENER LA ESTRATEGIA PARA PODER CONECTAR A ESTE HOMBRE VENEZOLANO QUE VAYA QUE TRATA DE IMPONER LA DISTANCIA. TENER LOS DISTANCIA. AÍ ES, Y MAGDALENO CONTINUÓ HACIA EL FRENTE, SALE POR PIERNAS, ESTE QUE ES EL VENEZOLANO QUE AHORA RECIBE LA DERECHA DIRECTAMENTE HACIA LA PARTE MEDIA DEL CUERPO, PERO SE ESTRELLA EN LA GUARDIA QUE TIENE BIEN COMO UN AUTÉNTICO CAMPO MAGNÉTICO DE ATRACCIÓN. FALLA CON LA ISQUIERDA, ESTE HOMBRE QUE RADICA ACTUALMENTE EN TIJUANA, SALUDOS A TODA LA COMUNIDAD VENEZOLANA EN NUESTRO MÉXICO, EN ESPECIAL A VERÓNICA VALENILLA, ATENCIÓN CON EL CORTE QUE TRAE YA DEL LADO ISQUIERDO EN LA FAZ DIEGO MAGDALENO, Y TAMBIÉN OTRA VEZ LO DEL TAPE, PERO AHORA DEL LADO DE LAS VEGAS NEVADA, ROBERTO. ACÁ NO LO ARRANCARON, ACÁ LE PUSIERON UN POCO MÁS. O SEA, AHÍ LO SUPCIONARON DE OTRA MANERA, PERO MIRA LA TAMBIÉN DE LAS VEGAS. ESQUINA, LA CORTADA, ASÍ LA TRAÍDO DESDE HACE RATO MAGDALENO Y NO LE HA SANGRADO MUCHO. ASÍ ES, HASTA EL MOMENTO, HA TENIDO UN BUEN TRATAMIENTO AHÍ EN LA ESQUINA, FALLA CON LA DIESTRA BIEN, COUNTEA BIEN CONTRAGOLPEA, EN DOS FUEGOS DIEGO ARMANDO MAGDALENO, EL QUE VIENE DE GANAR EMANUEL HERRERA EL 19 DE MAYO DE ESTE MISMO AÑO DEL 2018, INTENTA BAJITO AHÍ LAS VEGAS. LA VEGAS DE LAS VEGAS DE LAS VEGAS DE LAS VEGAS. ES UNA VEGAS DE LAS VEGAS. ES UNA VEGAS DE LAS VEGAS. QUE VENGA LA VEGAS DE LAS VEGAS. MUYAS GRACIAS QUERIDO DEO. BUENO UNA PELEA BASTANTE INTERESANTE. POR UN LADO DIEGO MAGDALENO TRATANDO DE REMAR CONTRA CORRIENTE, RECUPERÁNDOSE. SIN AMARGO TAMBIÉN DEL OTRO LADO JESÚS GUADRO QUE VIENE DE DOS TIUFOS POR LA VÍA DE LLOKOUT. ES EVIDENTE QUE ESTA NOCHE TAMBIÉN QUIERE TERMINAR POR LA MISMA VÍA. GRACIAS A LA GENTE QUE NOS ESCRIBE CON EL HASHTAG SABADOS DE VOX. Y TAMBIÉN A JOSÉ 65. GRACIAS A LA GENTE QUE NOS ESCRIBE QUÉ OPINA, QUÉ PIENSAN DE ESTA PELEA QUE ESTÁ BASTANTE PAREJA. ESCRIBENOS Y MÁNDALOS SUS MOTOGRAFÍAS CON EL HASHTAG SABADOS DE VOX. ESTAMOS AL MENDIENTE. PORQUE NOS VAMOS A IR PARA EL OCTAVO EPISODIO. VAYA PELEA, LA GENTE METIDA. EN UN COMBATE DE ZURDOS, EN UN COMBATE NADA FÁCIL. COMO CALIFICASTE EL RAUND ANTERIOR CHATÓ. LO DIO MAGDALENO Y ESTÁ EMPATADA MI TARJETA PARA EL ÚLTIMO RAUND. VÁMONOS, EDUARDO CAMARENA. AQUÍ ESTÁN DOS BOXEADORES OCTAVO RAUND PARA TRATAR DE AGILIZAR ESTA CONTIENDA DONDE MAGDALENO HA REACCIONADO. Y HA REACCIONADO BASTANTE BIEN EL DE ROJO CON MUCHA DETERMINACIÓN CON GARRA, CON AGALLAS Y NO CLAUDICA EN SU INTENTO DE IR HACIA EL FRENTE PERMANENTEMENTE EN ESTA PELEA. 6 DE OCTUBRE EL BOMBARDERO JOHNNY GONZÁLEZ. AHÍ CASTIGANDO A SU ADVERSARIO CON LA ZURDA DIEGO MAGDALENO. JOHNNY GONZÁLEZ CONTRA EL GUSANO TOMÁS ROJAS EN UNA PELEA VENEZUELA. ES UNA PELEADOR DE TIERRAS VENEZOLANAS EN PUNTO FINO DEL FINITO. AHÍ CON LA DERECHA Y CON LA ISQUIERDA. ESTÁ CASTIGANDO EL ESCOPETA CUADRO. TIENE BUENA TÉCNICA EL DE VENEZUELA. ES MUY RÁPIDO A LA HORA DE SOLTAR LAS MANOS. PERO LE ESTÁ FALTANDO DETERMINACIÓN Y RECURRE DEMASIADO AL ABRAZO EL PELEADOR DE TIERRAS VENEZOLANAS EN PUNTO FINO DEL FINITO. AQUI EL PUNTO ES QUE SIGUE DESESPERADO DIEGO MAGDALENO DONDE DEBE MANTENER LA CALMA, BUSCAR, MOVER LA CINTURA, LA ESTRATEGIA PARA PODER ASENTAR SUS GOLPES ANTE UN RIVAL UIDISO, UN RIVAL DIFÍCIL QUE SABO MANEJAR LA DISTANCIA CON MUCHA EXPERIENCIA EL VENEZOLANO. ESTÁ TRATANDO DE BOXEAR PERO NO TIRA TANTOS GOLPES EL DE VENEZUELA Y ESTO LE DA LA OPORTUNIDAD A MAGDALENO DE DARLE LA VUELTA A ESTA PELEA SIGUE SANGRANDO DE LA CEJA ISQUIERDA MAGDALENO Y ESA SANGRE ES COMO LA MOTIVACIÓN, EL REJÓN QUE LE PERMITE IR HACIA EL FRENTE CON ESA DETERMINACIÓN PARA BUSCAR LA VICTORIA POR LA VÍA DEL NOCAL, QUIERE DESQUITE Y VA CON MUCHA CONVICCIÓN DIEGO MAGDALENO QUE NO CESA EN SU EMPEÑO A LA HORA DE IR HACIA EL FRENTE, AHÍ FALLÓ CON LA ISQUIERDA, SE VA DE BRUCE, ATACA FRONTAL, NO LE CIERRA LA SALIDA AL VENEZOLANO CUADRO QUE SE LE ESCAPA Y SE HACE COMO SI FUERA DE HUMO EN ESTE MOMENTO DE LA PELEA, OCTAVO ROUND, ROBERTO SOSA. LO QUE CONVIERTE LA PELEA EN UNA PERSECUCIÓN, EFECTIVAMENTE ATAQUE FRONTAL Y YA LE ENCONTRÓ EL VENEZOLANO LA MANERA DE ESTARLO ANULANDO A CADA MOMENTO. VUELVE A LA DISTANCIA EL DE VENEZUELA TIRA SU JAB DE ISQUIERDA Y CON EL GANCHO ISQUIERDO PARECÍA QUE CHOCABAN LAS CABEZAS DE MANERA ACCIDENTAL, Aprovecha AMERICAN. AÍ PARA DARLE UN GANCHO AL HÍGADO DIEGO MAGDALENO A PROVECHANDO EL MOMENTO DEL CLINCH. AHÍ VA MAGDALENO CON FIEREZA, CON DETERMINACIÓN, NO TIENE GRAN TÉCNICA MAGDALENO, PERO TIENE UNA CONVICCIÓN A TODA CONVICCIÓN DE VALIENTE, DE GUERRERO. Y AHÍ VUELVE A METER EL DERECHAZO AL ROSTRO DE SU RIVAL Y ACRESENTA AHÍ EL CASTIGO AL CUERPO Y VUELVE A AMARRAR UNA VEZ MÁS JESÚS EL ESCOPETA CUADRO QUE NO TIRA GOLPES EN LA CALIDAD QUE SE NECESITA NI EN LA CANTIDAD. COMO CAMPEONA DEL MUNDO SE TRATA DE YESENIA LA NIÑA GÓMEZ ASÍ QUE PARTICIPEN CON NOSOTROS CREEN QUE LO LOGRARÁ CON EL HASHTAG SABADOS DE VOX ESCRÍBANOS Y MÁNDENOS SUFOTOGRAFÍAS GRACIAS A SHAIDEL ZAZUETE. JUSTAMENTE HABLANDO DE LA NIÑA GÓMEZ CONOZCAMOS UN POCO MÁS DE SUS VIIRTUDES. YESENIA NIÑA GÓMEZ CONTENDIENTE AL TÍTULO DEL MUNDO DETERMINADA CONTRAGOLPEADORA CON BUENA MOVILIDAD EN EL RING. EL JAP ES SU MEJOR ARMA PERO SU CRUZADO DE DERECHA ES LETAL. SUS GANAS DE SER CAMPEONA LA VUELVEN PELIGROSA EN TODO MOMENTO. EN UNOS INSTANTES MÁS POR SABADOS DE VOX. CUANDO VEMOS LA REPETICIÓN DE ESTE OCTAVO ASALTO EN CALIDAD DE COUNTEADOR CONTRAGOLPEANDO VEMOS A UN VENEZOLANO QUE NO SE EXPONE, MARCA LA DISTANCIA Y SE VA POR PIERNA. Y ADEMÁS HA FALTADO TIRAR MÁS GOLPES PORQUE VIENE DE ATRÁS MACALENO PARA EL PENÚLTIMO RAUD. BOX DICE DON FLORENTINO LÓPEZ DEJAMOS FIGURA. AQUÍ ESTAMOS EN ESTE ENTREPENÚLTIMO RAUD. QUÉ BUENA PELEA. GRACIAS FIGURA DE FIGURA. ¿CÓMO QUEDÓ TU TARJETA ESTÁ EL MOMENTO, HERMANO? 76-75 PARA EL ESTADOUNIDENSE. PARA EL DE LAS VEGAS QUE AHORA INTENTA DESDE EL EPICENTRO CASTIGAR PERO RECIBE LA CANDELA. CON ESOS GUANTES EN BLANCO, CON VIVOS EN VERDE QUE TIENE JESÚS CUADRO BELTRÁN, EL VENEZOLANO DE 32 AÑOS. DUELO DE ZURDOS. ESTE QUE ES EL HERMANO DE JESSE, DIEGO ARMANDO AHORA NO SE HA CAMBIADO A LA GUARDIA DIESTRA COMO LO HIZO EN ANTERIORES OCASIONES. Y AHORA AHÍ EN LA ZONA DEL CLINCH BIEN SALE CON LA ZURDA AHÍ CONECTANDO DIRECTAMENTE A LA ZONA HEPÁTICA. DOLOROSO ESE CASTIGO, PERO LO RESISTE BIEN EL VENEZOLANO, ROBERTO. TIENE MOVIMIENTO DE CINTURA MAGDALENO, VA DE FRENTE. COMO TORITO. ES UN TORITO, VA PARA LA DENTE, NO SE MUEVE, LO ÚNICO QUE HACE A VECES SE AGACHA. ASÍ ES UN TRACTORCITO, PERO ASÍ COMO LO MENCIONAS A VECES SE AGACHA Y ASÍ ES COMO LO LLEVO YA A LA LONA EN UNO DE LOS ANTERIORES ROUDS, ESTE JESÚS CUADROBELTRÁN. FUE EN LA DIESTRA Y FALLA CON LA ZURDA, ESA ZURDA PELIGROSÍSIMA. SE VEÍA MÁS PELIGROSA QUE MAMÁ CON FACEBOOK O QUE TÍA CON INSTAGRAM. PERO HASTA EL MOMENTO NO HIZO MERMA EN LA CONDICIÓN FÍSICOATLÉTICA DE SU OPONENTE, RICARDO FINITO LÓPEZ. UN PENÚLTIMO EPISODIO DONDE ESTÁN BAJANDO EN INTENSIDAD LAS ACCIONES, MUY TRANQUILO, VEMOS AL VENEZOLANO CON BUENA CONDICIÓN FÍSICA, PORQUE VAYA QUE LLEGAR A MÉXICO CON LA PRESIÓN DE LA ALTURA AQUÍ EN ESTE GRAN PAÍS COMO LO ES MÉXICO, PUES NO ES NADA FÁCIL PARA LOS BOXEADORES QUE DEBEN PELEAR 3 MINUTOS CON TODO, CON TODO POR UNO DE DESCANSO. ASÍ ES, HERMANO, Y EN ESTA OCASIÓN ES UNA PELEA EFECTUADA A 10, QUEDA LO QUE RESTA DE ESTE Y EL ÚLTIMO QUE LES NARRARÁ EDUARDO CAMARENA, FALLA CON LA ZURDA CUANDO HABRÍA CON LA DERECHA EL VENEZOLANO, PERO YA ABRAZANDO EN MUCHAS OCASIONES EL VENEZOLANO, ROBERTO. SÍ, PERO LO HA HECHO DURANTE TODA LA PELEA PRÁCTICAMENTE, PUDO HABER SIDO INCLUSIVE SUJETO DE UNA AMONESTACIÓN Y POR QUÉ NO DEBAJARAN UN PUNTO DE TANTAS VECES QUE LO HIZO, PERO AYUDÓ MUCHO PARA MERMAR LAS POSIBILIDADES DE MAGDALENO, QUE A BASE DE AGALLAS, DE ORGULLO, DE ACTITUD, ESTÁ SACANDO ESTE TOMATE ADELANTE. ASÍ ES Y EL VENEZOLANO QUE AORITA NADA MÁS PICA Y HUYE, PORQUE SE CASTIGA Y SE VA DE UN COSTADO HACIA OTRO, MIENTRAS TANTO EL QUE ESTÁ BUSCANDO LA BATALLA ES DIEGO ARMANDO MAGDALENO, EL QUE ESTÁ BUSCANDO SU VICTORIA, NÚMERO 31, ACTUALMENTE TIENE 32 DERROTAS, YA MENCIONÁBAMOS Y DE ESAS 30 VICTORIAS HA GANADO 13 POR LA VÍA DE LA ANESTESIA PURA. TÉRMINA EL EPISODIO, QUE VÉNDELE DE CAN. TRABAJO Y DISCIPLINA HAN MARCHADO MI CARRERA COMO PELEADOR, QUIERO HACER HISTORIA Y DEJAR HUElla, SÉ QUE ES DIFÍCIL PERO NO IMPOSIBLE. A MI CORTA EDAD, ME CONOCEN COMO EL NIÑO DE LOS PUÑOS ASESINO. SOY EDUARDO ROCKI HERNÁNDEZ, SIGUE MI CAMINO RUMBA AL CAMPEONATO MUNDIAL, EL SÁBADO DE VOG, DONDE NACEN LAS HISTORIAS. AQUÍ LES LLEVAMOS LA REPETICIÓN DE UN PENÚLTIMO ASALTO, DONDE HA IDO HACIA AL FRENTE DIEGO MAGDALENO, PERO NO HA TENIDO LA SUERTE DE PODER CONECTAR CON LA PRECISIÓN, CON LA CERTEZA QUE ÉL QUISIERA, ANTE ESTE PELEADOR VENEZOLANO QUE SE LE HACE HUMO, SE LE HACE POLVO AL MOMENTO DE ENTRAR AL ATAQUE, MARCANDO BIEN LA DISTANCIA EN UNA PELEA QUE SE FUE A LOS 10 EPISODIOS, UNA PELEA DONDE TUVO A LA GENTE PENDIENTE Y AMBOS HAN RESULTADO GOLPEADOS, CHATO. SÍ, DEL ROSTRO FUNDAMENTALMENTE SE HIZO EN LA PARTE FINAL DEL COMBATE UNA PELEA RASPOSA, UNA PELEA DE MUCHO AMARRRE, UNA PELEA DE ROCE, MÁS QUE GOLPES EFECTIVOS, PERO UNO DE ELLAS ES TAMBIÉN POR LA ACTITUD DE MAGDALENO QUE FORZÓ EL COMBATE HASTA DONDE MÁS PUEDO, PERO INCLUSO PIENSO QUE CON ESTO LE VA A ALCANZAR PARA GANAR. LALO, CAMARANA TE ESCUCHAMOS, ESTE, ES UNA DE LOS RONDOS, DOS PUNTOS DE VENTAJE EN MI TARJETA PARA MAGDALENO. AQUÍ ESTÁ EL ÚLTIMO ROND, TRES MINUTOS PARA QUE CULMINE ESTA CONTIENDA. LA DIVISIÓN DE PESO LIGERO VA PARA ADELANTE, DIEGO MAGDALENO, NO HA CESADO EN ESE INTENTO DE SER COMBATIVO, DE IR AL FRENTE, DE BUSCAR LA PELEA, METIÓ UN BUEN RECTO DE DERECHA Y VUELVE VENEZUELA. LAS VEGAS Y EL RÉFERY QUE HA TRABAJADO ERA HORAS EXTRAS. COMO CUANDO ESTÁ UNO EN DICIEMBRE Y SE VA A UNO DE VACACIONES, HAY QUE TRABAJAR MÁS Y ESTÁ TRABAJANDO A DESTAJO EL DÍA DE HOY EL SEÑOR FLORENTINO LÓPEZ, CON LOS REITERADOS AMARRES DE EL DE VENEZUELA QUE TRATA DE REFUGIARSE EN LA ESQUINA, EN LA ESQUINA DE MAGDALENO Y AHÍ ESTÁ DIEGO MAGDALENO QUE LO VUELVE A VENEZUELA. LAS VENEZUELAS LAS VENEZUELAS LAS VENEZUELAS PARA TRATAR DE SER MÁS CERTERO Y NO FALLAR, BUSCAR LA SUPERFICIE DE CONTACTO MÁS AMPLIA QUE ES EL CUERPO DE SU RIVAL Y METER LOS GANCHOS A LA BOCA DEL ESTÓMAGO EN ESTE ÚLTIMO RAUND DE LA PELEA, VENEZUELA, ROBERTO SOSA CALDERÓN. ANTES DE QUE TERMINE LA PELEA LLOS DEBO DE APLAUDIR A MAGDALENO, LA ACTITUD TÉCNICAMENTE MÁS ABAJO QUE EL VENEZUELANO, PERO SACÓ LA PELEA CON ESE CLASE DE GANAS DE GANAR ESTE COMBATE. PIERO, VALIENTE, CON DETERMINACÓN PARA BUSCAR LA PELEA A DIEGO MAGDALENO Y TRATANDO DE ENCONTRAR LA RECOMPENSA QUE LO LLEVE A LA VICTORIA, AHí EN EL INTERCAMBIO DE METRALLA, PEGA CON LA DERECHA Y LO RECHASA HACIA ATRÁS CON UN GOLPE SÓLIDO Y LUEGO LA ISQUIERDA DE UPPER COT A LA PUNTA DE LA BARBA DE REFILÓN AL ROSTRO DE CUADRO Y SIGUE SANGRANDO MAGDALENO EN ESTA IMAGEN DANTESCA DEL ROSTRO DEL PELEADOR NACIDO EN LAS VEGAS NEVADA, RICARDO FINITO LÓPEZ. EFECTIVAMENTE ÚLTIMO ASALTO. LLEGAR DE LAS VEGAS. YA LO VEMOS ABRIENDO LA BOCA AL VENEZOLANO, UNA PELEA DE PRINCIPIO A FIN, DONDE VAYA QUE HA HABREGADO CONTRA CORRIENTE. QUÉ VALIENTE ES DIEGO MAGDALENO, SE ESTÁ TERMINANDO LA PELEA Y ÉL QUIERE RESCATAR EL TRIUNFO, CIERRA MÁS FUERTE CON VIGOR Y CON DETERMINACIÓN TIRANDO MÁS GOLPE Y ATACANDO A SU ADVERSARIO QUE NO ACIERTA PARA BUSCAR ALGO EN ESTA PELEA. YA NOS DEMOSTRÓ QUE PEGA FUERTE CUADRO PERO HA SIDO TACAÑO A LA HORA DE SOLTAR LAS MANOS. PORQUE EL HOMBRE NACIDO EN VENEZUELA, BUEN GANCHO ISQUIERDO CERRANDO LA PELEA, DIEGO MAGDALENO AHÍ CON CONVICCIÓN BUSCANDO LA PELEA EN CORTO, LO AMARRA EL DE VENEZUELA, GOLPOS AL CUERPO Y AL ROSTRO, SE ACABA EL COMBATE Y AHÍ ESTÁ LA CONCLUSIÓN DE ESTA PELEA CON EL APLAUSO DE LA GENTE PARA RECONOCERLE LA DETERMINACIÓN Y LA VALENTÍA A DIEGO MAGDALENO QUE HA HECHO MÁS PARA ENCONTRAR LA VICTORIA ESTA NOCHE AQUÍ EN CANCÚN. SÍ SEÑOR, ASÍ ES LALO, HIZO MÁS, LUCÓ MÁS, SE SUBIÓ EN EL CABALLO DE LA NECEDAD DE NO QUITAR EL PIÍA ABSOLUTAMENTE DEL ACELERADOR EN TODO EL COMBATE Y POCO A POCO Y PASO A PASO DE ATRÁS VINO PARA QUITARSE UNA DESVENTaja DESDE EL PUNTO DE VISTA QUE TENÍA EN LOS PRIMEROS EPISODIOS PARA FINALMENTE ENCONTRAR UNA VICTORIA QUE INCLUSIVE AL FINAL SE ME HIZO CLARA NADA MÁS POR LA ACTITUD EL DESEO DE HACER LA MEJOR PELEA QUE LE HABÍAMOS VISTO A MAGDALENO Y ME PARECE QUE ESTO ESTO LE VA A TRAER COMO CONSECUENCIA LA VICTORIA NÚMERO 31 COMO PROFESIONAL. SÓLO EN LOS PRIMEROS ROUMS ATACÓ EL DE VENEZUELA, AQUÍ VEMOS LAS ACCIONES EN ESTE RESUMEN Y EL GANCHO DERECHO QUE FINALMENTE DEPOSITÓ EN LA LONA AL PELEADOR DE LAS VEGAS NEVADA PERO TODA LA CONTIENDA FUE PARA DELANTE COMBATIVO BUSCANDO EL COMBATE EN CORTO Y BUSCANDO LOS MEJORES MOMENTOS PARA ÉL AHÍ A BASE DE TESÓN DE COMBATIVIDAD Y DE NO DEJAR DE TIRAR GOLPES A LO LARGO DE LOS 10 EPISODIOS ASÍ ES EL HOMBRE QUE SIEMPRE FUE AL FRENTE FUE EL NACIDO EN LAS VEGAS EL 28 DE OCTUBRE DEL 86 Y VAMOS A LO QUE SUCEDIÓ EN ESTE SÉPTIMO EPISODIO COMO 7 LOS 10 DE LA SEMANA LOS PECADOS CAPITALES COMO IBA HACIAL FRENTE A PESAR DE QUE LLEGABA A IR DEMASIADO FRANCO Y BAJANDO LA GUARDIA EN CIERTOS MOMENTOS ESTE QUE ES EL HERMANO DE JESSE MAGDALENO ESTE DIEGO ARMANDO SIEMPRE SIEMPRE HACIAL FRENTE DE UN AUTÉNTICO TRACTORCITO ROBERTO SOSA CALDERÓN Y BUENO EN LA ESQUINA DE MAGDALENO VEO FIESTA ESTÁN BAILANDO ESTÁN BAILANDO VENGA GIMI LENON QUE NOS VA A DECIR EN EL MOMENTO LAS PUNTUACIONES FINALES DE ESTA BUENA PELEA VAMOS A ESCUCHAR A GIMI VAMOS A ESCUCHAR A GIMI VAMOS A ESCUCHAR A GIMI DAMAS Y CABAÑEROS TRAS DE 10 ROUD TENEMOS UNA DECISIÓN UNÁNIME WE HAVE A UNANIMOUS DECISION HERE THE SCORE TOTALS ELJUEZ PERLA RODRIGUEZ TIENE LA PELEA NOVENTAYCINCO A NOVENTAYQUATRO 95 TO 94 GAMALIEL OSCORA ANOTA NOVENTAYS A NOVENTAYQUATRO 96 TO 94 Y OSCAR CALDERÓN TIENE LA PELEA NOVENTAYOCHO A NOVENTAYUNO 98 TO 91 NOVENTAYO A FAVOR DEL GANADOR DIEGO DOS FUEGO MACDALENO ASI ES QUE DIEGO MACDALENO YA 31 VICTORIAS DOS DOS DERROTAS SU OPONENTE SUMA UNA DERROTA MÁS 16 VICTORIAS CUATRO VECES HA PERDIDO EL DE PETAR EN VENEZUELA BIEN BIEN LOS CUESES DIEGO MACDALENO HIZO MÁS EDUARDO EL ÚNICO PERO ES LA PUNTUACIÓN DE 98 91 QUE NOS PARECE DEMASIADO ELEVADA A FAVOR DEL GANADOR DE FORMA UNÁNIME EN EL ANUNCIO DE JIMMY LENO JUNIOR EL SEÑOR VICTORIAS 31 COMO PRODESIONAL DE ESTE MUCHACHO MACDALENO QUE SE GANA EL RESPETO VAMOS EN LA PAUSA REGRESAMOS DAMAS Y CABALLEROS EN UN MOMENTITO DEMASIADO